hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a dibujar unos pantalones vamos a empezar haciendo la pierna del pantalón de esta forma y hacemos lo mismo en el otro lado y así marcaremos la anchura de nuestro pantalón ahora vamos a hacer la cintura unimos así y por arriba y aquí vamos a hacer la parte de atrás que se verá un poquito marcamos las hebillas del cinturón y los bolsillos uno a cada lado aquí marcaremos la cremallera y le pondremos un botón de esta forma veis que es muy sencillo y ahora aquí vamos a dibujar las piernas de esta forma y cerramos y lo mismo por el otro lado y cerramos por debajo y ya está ya veis que es un dibujo muy fácil de hacer y decidme en los comentarios que os ha parecido dadle a like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal nos vemos en el siguiente vídeo de dibu clases chao chao ah y no olvides seguirnos en nuestro canal de juguetes el cohete azul chao 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 Gracias.